¿Ya? ¿Tienes visita? ¿Tú? Te sorprende mi visita. ¿Visita? Yo pensé que te habían vuelto a encerrar. Qué raro. Te han dejado entrar hasta la mismísima celda. ¿Cuándo se tienen amigos importantes? Ponte cómoda. Disculpa que no te invité nada de tomar, pero... el champán me lo tomé anoche. Qué pena que no pude estar ahí. La grabación la hiciste de aquí. Sí. Y una mía me ayudó a llevarla al teatro. Ese debe haber sido un final inesperado. Tu odio no tiene límites, ¿verdad? Me hubiese gustado estar ahí y verles las caras a todos cuando descubrieron que el inofensivo Leonardo Rizopatrón era nada más y nada menos que mi hermanito. A propósito, ¿cómo es Isabela? No he venido a hablar de mi hija. Leonardo era mis ojos y mis oídos. Gracias a él pude llevar a cabo el plan. ¿Qué es de él? Conociéndolo, ¿sí? Debe estar muy lejos de aquí. Leonardo es experto en evadir la justicia. La Interpol lo está buscando. Leonardo pagará muy caro todo el daño que nos hizo. Hasta ahora no entiendo el motivo de tu visita, Francesca. En vez de estar perdiendo tiempo aquí conmigo, deberías estar con tu hija que tanto te necesita. Bueno, eso de hija es un decir porque todos sabemos que Isabela... ¿Eh? Quería verte por última vez, Claudia Llanos. ¿Qué pasa? ¿Dónde estoy? No se preocupe, señora. Todo está bien. Afuera está su esposo. Se muere por verla. ¿Mi esposo? ¡Ay, mi cosito! Hola, Isabela. No quiero olvidar tu rostro en lo que me resta de vida. Quiero tenerte presente siempre para saber que el mal existe y que debo proteger a mi familia y mantenerla unida. Tú acabaste con mi familia. Yo no tuve nada que ver en la muerte de tu padre, lo sabes muy bien. Pero tu monstruoso plan no dio resultado. Leonardo y tú consiguieron debilitarnos, pero no nos han destruido. ¿Qué parece o me estás provocando? Provocarte. No me hagas reír, Claudia. Tú ya no representas ningún peligro para mí. No cantes victoria, Francesca Maldini. Otro de los motivos de mi visita es que quería ser yo misma, personalmente, quien te anunciara tu próximo traslado al penal de máxima seguridad de Yanamayo. Eso es imposible. Ronald Cross y sus abogados han logrado trasladarte a un penal de máxima seguridad. El que estés encerrada, muy lejos de los míos, me dará la tranquilidad que necesito para que mi familia vuelva a ser la de antes. Odio. Tu odio me da fuerzas para seguir adelante. La gente como tú, Claudia, nos enseña a no ser tan ingenuos, a no confiar en falsas sonrisas. Me costó comprenderlo. Pero las cosas pasan por algo. La familia es lo más importante que tenemos. Sé que me odias porque piensas que tuve que ver con la muerte de tu padre. Y ese odio te está carcomiendo el alma. Sigue pensando así. Ese será tu infierno. Hasta nunca, Claudia Llanos. ¿Técnica? Si crees que vas a tener la paz que buscas, te equivocas. Leonardo aún está libre y va a cumplir con mi venganza. Mientras yo siga con vida, nada ni nadie va a destruir a mi familia. Gracias. ¿Apoyo? Yo no necesito tu apoyo, Miguel Ignacio Así que o te vas del cuarto O voy a llamar en ese momento a la enfermera Isabela Isabela, yo sé que tú y yo hemos tenido muchos problemas Que yo te he hecho mucho daño Pero estoy aquí para enmendar mis errores ¿Y cómo quieres que confíe en ti después de todo lo que me ha pasado? Leonardo era el hombre más maravilloso del mundo Y mira cómo se portó Yo confiaba en él Viví engañada todo este tiempo Y tú también me engañaste ¿Sabes lo que pienso de los hombres? Los hombres todos son unos traicioneros Unos mentirosos hipócritas Isabela Déjame ayudarte ¿De verdad quieres ayudarme? Sí Entonces, por favor, déjame sola Hace mucho tiempo Estuve casada contigo y me traicionaste Hasta ayer estuve casada con Leonardo y también me traicionó Es que nunca voy a poder ser feliz Tranquila, Isabela Todo va a pasar Leonardo es el hombre más bueno del mundo Él era tan dulce Que de pronto ¿Y si todo es una mentira? ¿Y si Leo no es lo que la loca dice que es? Estaría aquí a tu lado, Isabela Leonardo se fue, nadie sabe dónde está El que no la debe, no la teme Pero no te preocupes, Isabela Yo voy a hacer que caiga todo el peso de la ley sobre él No, su� Lo puedo explicar Pues Bueno Pero no 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 Y Y Gracias por ver el video.